Una prematrícula de 22.799 aspirantes reportó la Comisión Central de Ingreso de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unanmanagua, en su informe de admisión del nuevo ingreso estudiantil 2023. Se ofertaron en este año 2023 13.775 cupos, como ya señalaba anteriormente, un total de 77 carreras. Se registró una prematrícula en línea de 22.799 aspirantes. De ellos corresponden al sexo femenino 13.830 aspirantes, que corresponde al 60.66 del total de la prematrícula realizada. El número de estudiantes que optaron por distintas carreras provenientes de los colegios o centros estatales fue de 18.017, correspondiendo al 79.03%. Medicina fue una de las carreras más demandadas. Medicina, 3.710 estudiantes que aspiraron a la carrera de medicina, que corresponde a un 16.27% del total de las prematrículas. En segundo lugar, la carrera de contaduría pública y finanzas, un total de 1.994, que corresponde al 8.75%. Como observan, hay casi un 8% de diferencia entre la primera y la segunda carrera. Y luego siguen por este orden, la carrera de inglés, en cuarto lugar, la carrera de administración de empresas, en quinto lugar, ingeniería en sistemas de información, sexto, enfermería, séptimo, odontología, con el 3.31%. Para Noticias 12, Gloria Campos.